Me lo dijo un viejón un par de veces No se deje que ningún cabrón no estrese El que la cague que la limpia y ni pedo por pendejo Se le aplica la famosa ley Tadeos Y si me hago el sordo vivo más tranquilo Esa es la ética que traen mis cuatro amigos Y con esto no les quiero presumir Que es el más chingonón de todos Que la vida lo aprendí El respeto, la lealtad y la humildad Son los conductos que me dieron más de lo que un día soñé Me quisieron dar pa' bajo y simplemente la más horca me pelaron Porque aquí sigo de pie Y al cabrón que no le gusten mis palabras Que se vaya mucho a chingar a su madre Saben bien que no soy de esos que la piensan Yo en caliente me hago trenzas cuando me quieren peinar He tenido muchas bajas en la vida Del panteón y de la cárcel la libre Los más listos resultaron los pendejos Todos piensan que estoy muerto Pero ya resucité Y un saludo pa' mis compas gatilleros Sobre todo pa' mi gente en Culiacán Y un saludo pa' mis compas del dorado Pa' los plebes del salado Y mi raza en Cosa La El respeto, la lealtad y la humildad Son los conductos que me dieron más de lo que un día soñé Me quisieron dar pa' bajo y simplemente la más horca me pelaron Porque aquí sigo de pie Y al cabrón que no le gusten mis palabras Que se vaya mucho a chingar a su madre Saben bien que no soy de esos que la piensan Yo en caliente me hago trenzas cuando me quieren peinar Yo en caliente me hago trenza Lo que me�� me hago trenzas cuando me he tocó Yo en caliente me lo gesto Yo en caliente me hago trenzas cuando me Yo en caliente me hago trenzas cuando me moví Y que tr imbe lo que un día soñé Yo en caliente me lo que un enjoy Y que el maestro me vaya a hacer Que se vaya obsessed con ella Yo en caliente me parece lo que además